¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta mesa redonda hacia una ley general de cultura, incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural. Esta mesa se convocada por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, que es un colegio profesional que agremia a más de 500 antropólogos, etnólogos del país. Y como colegio profesional, una de sus preocupaciones tiene que ver justamente con el ejercicio de los derechos, con el ejercicio de una práctica ética, una práctica democrática en el medio de otras instituciones. Y en virtud del amplio debate que ha generado la inminente parece en la aprobación de la ley general de cultura, Andrés, me pareció relevante que convocáramos a más gente de debate donde pudiéramos conversar con distintos especialistas en este tema. Habrá que decir también que alrededor de la discusión de la ley general de cultura ha habido amplios debates, muchas controversias, tanto por la forma en que se ha presentado como por el contenido de las iniciativas de lesa. Esto ya tiene una historia larga. Por ejemplo, desde el 17 de marzo del 2016 se conoció la primera iniciativa de ley en la Cámara de Senadores. En marzo del 2016 salió la iniciativa de ley en materia de derechos titulares del TRD. Después, después de estas dos iniciativas personas. A indifferentias, para confirmarse y en la parte de la ley general de cultura, los intereses de webinar, votos, demolistas y de la Cámara del 2016. Tres momentos importantes en el año pasado. Y también el año pasado, Gnagres, parecía que se quedaba terminando el debate sobre los derechos culturales en general. El 2 de septiembre de 2006 fue la Secretaría de Cultura y para el 8 de doblemero del 16 se emite su reglamento. Estamos en marzo de 2017 y han aparecido otras dos iniciativas de ley en materia de esta materia. La primera, casi la más reciente, es el marzo de 2017. Se publica un encuentro que es la función de la ley que se llama el documento del dictador hacia una ley general de derechos culturales en el centro. Y esta iniciativa es un grupo de la Cámara de Diputados, trabajó como un grupo de colegas especiales en este tema, profesores de la Cámara de la Constitución. Esta se dio a conocer un señor más recién. Una semana antes se dio a conocer otra iniciativa de la Cámara de la Cámara de Investigadores y titulada de Gnagres de Cultura. Y, digamos, estamos hablando de un escenario bastante complejo. Iniciativas de salud, iniciativas que parecieran que no hubieran ganado entre las dos cámaras y iniciativas que consiguen de manera distinta lo que son los derechos culturales. Para hablarles de este escenario complejo que tenemos ante nuestros ojos, hemos invitado al doctor Esteban Kroos, al doctor Diego Garro, y al doctor Ernesto Piedra. Los tres, especialistas en diferentes campos de la cultura con distintas reflexiones, me voy a permitir presentar a nuestros ponentes. El doctor Esteban Kroos es licenciado doctor de filosofía en Nueva York, Alemania, actualmente es profesor investigador titular en la Unión de Ciencias Sociales de la Universidad de la Cámara de Chúntatán, es docente de la Facultad de Ciencias Antopológicas de la Universidad de la Cámara de Chúntatán, y en el postgrado de Ciencias Antopológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. En los principales temas de investigación están la historia y la teoría de las ciencias antropológicas, especialmente en un campo muy relevante que denominamos antropologías de viso. También es especialista en el profesor de la antropología política y jurídica, es una larga trayectoria dentro de la psicología, es uno de los antropólogos de mayor reconocimiento en nuestro país, por lo cual agradecemos inmensamente su presencia. El segundo de nuestros ponentes es Diego Guerrero. El ponente también me cambiaron la voz, es que no es una voz. Está abriendo. Ya, bueno, el presidente de la Universidad de la Comunicación de Madrid, es el director de la Comunicación con el Poder Legislativo de la Comunicación Nacional de los Ejercitos Humanos. También ha discutido y ha reflexionado sobre la creación de la Secretaría de Cultura y sobre la misma ley. Fue un informe muy interesante denominado la cultura entre todos y la hacemos entre todos. De tal suerte que tiene una reflexión muy importante en la reflexión sobre el significado de los derechos culturales. Es profesor también de la Facultad de Derecho de la MAM. Le damos la mano a la cordialidad jurídica, a Diego Guerrero. A un momento, por favor, le damos la mano a la cordialidad jurídica. Es profesor también de la Facultad de Derecho de la MAM y profesor de la Maestría en la Universidad de Nueva Rejano. Es un reconocido líder de opinión en medios de comunicación unificada, de autores de numerosos libros, artículos y ensayos, documentos de trabajo, y capítulos y libros colectivos sobre temas de las industrias, culturales y economías creativas. Entre las publicaciones, una de las más reconocidas y muy sugerentes, es el texto que lleva por título Cuánto vale la cultura, publicado en el 2004. De tal suerte, me parece que tenemos dos panelistas de primer nivel para poder abordar este tema que nos interesa tanto sobre los derechos culturales y cómo se traducirán en una ley general, en esta gama de leyes, entonces me parece un poco articulado discurso sobre lo que deberían ser los derechos culturales, la vigilancia de derechos culturales. Dicho esto, me gustaría comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de la mesa, hemos pensado en una estrategia que es la siguiente. Y cada uno de los panelistas tome la palabra por diez minutos, yo dame de manera general sobre qué serían los derechos culturales, tomando como referente el texto que ya les comentaba, que elaboraron los colegas especialistas en Cultura, y una segunda ronda donde ya nos gustaría que todos los colegas se hablarán desde su especialidad, que la volveremos a conocer a la segunda ronda, y eso nos permitirá tener una visión más o menos global de debate, dónde están los puntos de discusión, dónde están los aportes, dónde están las necesidades, a estas iniciativas de ley, y posteriormente abriremos una ronda de discusión con el público. Sean entonces ustedes bienvenidos, y si les parece, le vamos a dar la palabra al doctor Esteban Klox, porque es bienvenido. Bienvenido, Esteban, y a la tarde. Buenas tardes, yo quiero tratar los puntos para la discusión. Uno, se va a llamar observaciones para la ley de la cultura, y el segundo, se va a definir la diversidad de culturas en el país. Tengo que decir que lo que voy a decir no son conclusiones de una legislación, son ideas que surgen a partir de la lectura de todos los documentos que se acaban de mencionar, la iniciativa del Senado y la iniciativa, o casi iniciativa, en la camarada de Chichutales, y luego el sumamente útil documento que trabaja a los cinco colegas de la Dirección de Etnología Social y la Etnología de la Interjetiva. Porque yo me sentí muy poco dentro de la materia, para participar hoy, como que con 15 colegas, y nos juntamos el día de la tarde, varios antropólogos, sociólogos, abogados, tres integrantes del pueblo maya, y discutimos sobre esta temática también, de manera que varias de las ideas que traemos no son mis ideas, sino que surgieron en esta discusión. No somos un grupo, no represento ni un grupo, simplemente agradezco a los colegas de haber discutido esto en un ambiente especial en el municipio de Zucateco, un Estado entre tres, donde la misma cultura maya está dividida por la política del Estado mexicano, con tres entidades federativas diferentes, con tres sistemas jurídicos diferentes para la población maya, y donde, a pesar de todo, está todavía cuando uno habla sobre esa temática, el estereotipo de que lo indígena tiene que ver básicamente con lo raro. Y donde, a lo mejor en el Instituto Federal, en la Ciudad de México, es ahora distinto después de la discusión sobre la nueva constitución, pero en Yucatán todavía es difícil recordar que decenas de miles de miembros del pueblo maya viven en las ciudades, en la capital, y que además hay un tercer grupo, que también hay que pensar en él cuando se habla de los derechos estructurales, que son los muchos decenas de miles de jucatecos, y entre ellos también miembros del pueblo maya que viven por un tiempo corto, por un tiempo largo, en los Estados Unidos, en Norteamérica, que regresan y tienen sus relaciones con sus comunidades de origen, o sea, tres tipos muy distintos de grupos humanos que forman los pueblos indígenas mexicanos. Quiero empezar con la última parte de un texto que escribe una poeta yucateca, que habla maya, que escribe su poesía en lengua maya, y que termina, o el poema que se llama Un día, con un día muchos hombres olvidaron que fueron creados de maíz y se convirtieron en hombres de piedra. Ese día, rasgaron sus vestiduras, pisotearon sus apellidos, y luego, solo existió un vacío, desde ese día siempre fue noche. Quiero comentar sobre los procesos actualmente de la formación de una ley general sobre cultura y derechos culturales, que me parece que en los textos, especialmente en el texto que circula con la autoría del grupo que lo preparó para la Cámara de Diputados, hay obviamente una gran cantidad de ideas muy interesantes, pero como son los ciudadanos, también tienen que leer esos textos. Entonces, en el país es ciertamente importante que frente a la gran desigualdad que hay en el país, una y otra vez aparece con estas palabras y sin esas palabras, el tema del acceso a las políticas culturales del Estado. El acceso de los excluidos, de los bienes culturales aproximados por el Estado, el acceso también a los bienes culturales de otras regiones del país y de otras partes del mundo y que menos está presente en esos textos el tema de los aportes que todos los grupos humanos y también los pueblos indígenas que se tienen para la cultura nacional, para la cultura mundial, la cultura planetaria que se está formando a partir de estos aportes. A veces aparece más este tema del acceso y del uso o del consumo y no tanto el de la participación en la creación de una cultura humana de escala planetaria, de la creación en la cual todos los seres humanos como individuos y como miembros de diferentes grupos y culturas se le participan. También, aunque ya, por menos, está una vez presente la idea de la preservación y del patrimonio, ciertamente también comentada en las políticas de la UNESCO, cosa que deja de fuera de la mirada que la cultura como cualquier otro elemento social está en un proceso de cambio, no solamente de cambio, sino como pensamos, por lo menos muchos de los altos pueblos, en un proceso de evolución hacia una sociedad de mejor y en un proceso de evolución hay elementos que desaparecen, otros que se amalgaman, de manera que el criterio de la preservación de por sí, usted no necesariamente es uno que convenzca una modificación. Al mismo tiempo, cuando hablamos sobre cultura y tratamos de definir, obviamente, ahí a los antropólogos siempre les supongo que nos hagan una sonrisa un poco maliciosa viendo como los abogados y los legisladores tienen que hacer algo que casi ningún antropólogo puede hacer sin meterse en una discusión de muchas horas sobre qué es. Entonces, en esa discusión sobre qué es cultura siempre aparece también el punto de vista y el lugar desde el cual uno lo hace. Y en ese contexto a mí me parece llamativo que en toda la discusión obviamente no voy a hablar de los positivos sino de los que faltan dado que los textos están circulando y mucha gente de los aquí presentes lo conoce. Me parece, por ejemplo, que se acuerda totalmente una perspectiva latinoamericana de la cultura latinoamericana. Es decir, la participación en y la pertenencia a un bloque de sociedades y de culturas que ha tenido una historia en el común y donde en todas ellas es cierta la es cierta el subtítulo de la famosa obra de Guillermo de Bonfil de las culturas y de las civilizaciones negadas. esa historia común de 500 años de negación de culturas que comparte México con otras partes de América Latina me parece que no lo sé exactamente cómo pero de alguna manera debería me parece estar en la discusión. Más todavía en ese momento donde la actuación del gobierno federal estadounidense ha recordado a mucha gente que se había ya pensado parte del norte de América y también enfrenta esa situación la muy dilatada y muy ligera solidaridad latinoamericana con México me parece que también es un llamado a recortar esa dimensión latinoamericana en la discusión de la cultura en México. Segundo elemento se refiere y ahí me permito evidentemente a los abogados y a los especialistas que tenemos en el colegio y en la comunidad antropológica que manejan la cuestión jurídica porque la discusión sobre la ley general y una ley general parece que por lo menos para alguien que se pueda de las cuestiones de derecho una cuestión bastante en discusión. De hecho un magistrado como citábamos en otro grupo y una estudiante de antropología los dos coincidieron en la idea de que la ley general que distribuye las competencias entre los diferentes órdenes del gobierno en los últimos años se ha convertido cada vez más en una ley barro y esa ley barro es una fórmula que finalmente termina en un proceso de centralización y esto también puede ser un elemento que marca la iniciativa las dos iniciativas con la primera de la ley que no quiero hablar me parece un documento muy 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 preliminar y si uno de los dos documentos tiene una cierta posibilidad de ser discutido me parece que es el seguro y cuando se habla de la distribución de competencias obviamente los pueblos indígenas no aparecen porque son la federación estos son los estados y son los municipios el tercer elemento que quiero mencionar que me parece que a pesar de que está muy ligeramente presente no está suficientemente considerado ninguno de los textos es el tema de las de la cultura y de las técnicas civilizadoras básicas si uno quiere participar en la creación de la cultura más allá del ambiente de cara se tienen que manejar ciertas técnicas civilizadoras básicas la primera gran revolución que se dio de todos los apropólogos y que supongan que se exigió este común fue evidentemente la dimensión del alfabeto la dimensión del alfabeto fue una implicó una revolución cultural y civilizatoria que modificó para siempre las sociedades la organización social todos los aspectos de la cultura y uno puede pensar en que la dimensión de la empresa tal vez tuvo un efecto similar hoy estamos en una tercera revolución muy al inicio todavía de una transformación total de la creación de bienes culturales a través de la digitalización y la omnipresencia planetaria de los dispositivos jóvenes y documentados por el italiano y eso implica si uno piensa en cultura en políticas culturales en creación cultural en comunicación cultural significa la necesidad ineludible de manejar las técnicas y las tecnologías relacionadas con la digitalización y el uso de los dispositivos jóvenes y eso significa enseguida no algo etéreo algo simbólico sino significa como algunos han dicho el derecho humano a la electricidad el derecho humano a los grandes la garantía de alguien de la Secretaría de Cultura o de quien es para que todos los mexicanos todos los grupos que sean creadores de cultura que tengan interés o todas las culturas tengan la posibilidad económica tecnológica de realmente participar en eso en un país donde ni siquiera las universidades estatales tienen acceso a la electricidad realmente media asegurada por el contacto de varias universidades estatales como pensamos cultura interculturalidad enriquecimiento de la cultura cuando ni siquiera para instituciones relativamente poderosas entonces como se ve esto para los pueblos indígenas pues hablar de la tecnología no es algo que se detiene meramente del conocimiento sino que se detiene a la base económica material de posibilitar el acceso a la cultura de otros y a participar con la cultura propia en ese polílogo mundial y sanitario que esté delante de las culturas y de la cultura que se compone por muchos de esos diálogos culturales me parece que estos elementos no están suficientemente en ninguno de los textos y esto me lleva a cuatro elementos de ese primer punto que cuando yo me comunico en un diálogo cultural yo tengo que hacer una lengua y el elemento de un libro me parece que en algunos de los textos es así como mención casi casi como por publicación pero después ya que aparece como si todo se hiciera en un idioma en uno de los idiomas nacionales este carriano y que toda la razón lingüística que se discutió tanto para la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas los pequeños inicios que se han hecho con el guinari y en algunos estados de la república como si todo eso ya no fuese ningún problema cuando creación cultural se tiene que ver con la cuestión de las lenguas interculturalidad esto no es posible sin encontrar una solución a esa problemática y me parece que es un tema con el cual con esos tres o cuatro elementos que habría que volver a leer estos textos y eso me lleva al segundo punto cuando se habla de la creación de una secretaría de la cultura y de leyes reglamentarias uno se podría preguntar si las palabras también escogidas o si no implica ya una opción una opción que desde muchos puntos de vista sería una opción guerrónica no debería hablarse de la secretaría de las culturas no se debería hablar de una ley de las culturas porque si empezamos primero en el artículo segundo de la constitución donde se dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente de sus pueblos indígenas es el lugar donde aparece el tema de la cultura y la constitución entonces ¿cómo se puede hablar de una secretaría entre la cultura? ¿cómo no habría que hablar de una secretaría que tuviera frente a sí y connotaría el tema de las culturas en el país? y eso que fuera no solamente de las culturas indígenas o de los pueblos originarios como se quiere decir no voy a hablar de la diversidad de las culturas populares de las culturas de género de las culturas de grupos de edad que es evidente en México que es solamente la producción de las culturas musicales por estamentos de edad culturas totalmente diferentes donde está allá una cultura nacional no hay ninguna sino una cultura que se compone por las diferentes culturas por estamentos entonces me parece que había que empezar a pesar de que la iniciativa de la Cámara de Diputados empieza con algo de eso pero cuando luego vienen las cosas concretas no aparece la diversidad de lenguas no aparecen los interlocutores de los pueblos indígenas incluso cuando está el foro el foro quien sabe quien sea pero ciertamente los pueblos indígenas los representantes allí no aparecen es decir se ve que hay una especie de política correcta donde se tiene que hablar ahora de alguna manera como los alfoborgos han fregado tanto sobre el tema pues hay que mencionarlo de alguna manera pero cuando realmente todo se trata de las políticas culturales pues se habla de otra cosa estoy examinando un poquito pero para bajar un poco elementos para la discusión y en ese sentido me parece que también habría que recuperar no solamente los elementos de la declaración universal de los derechos humanos del 48 sino del 66 de la declaración de las acciones unidas sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del 2007 donde la reciente declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas para eso de un serio de un proceso es decir donde en los pueblos originarios esta historia de los derechos y eso significa a mí me parece también que si se trata de una ley en la cultura o si se trata de una ley en las culturas es evidentemente algo que afecta la realidad que es libre el ánimo segundo constitucional por lo tanto me parece que no se puede hacer ninguna ley sin una consulta preguida a los pueblos indígenas sobre los efectos de esta ley sobre su opinión sobre esta ley sobre muchos temas a lo mejor se puede pero en un país muy cultural reconocido constitucionalmente como tal hacer una ley sin una consulta a los pueblos indígenas me parece que no tiene ningún ánimo no me acuerdo de margen la Cámara de Diputados el grupo que tiene que ver con la relación se hizo una serie de consultas como lo suelen hacer para los otros países también no conozco a nadie que me ha entrado en la de Merida donde se trató de derechos culturales preguntamos en nuestro pequeño grupo que al final el desafío de esta reunión la que no significa nada porque se trata de la necesidad bien la Universidad de la República de la República al parecer estuvo presente la República no puede informar sobre eso pero incluso aparte de eso me parece que no puede resolver una ley sobre derechos culturales sino una consulta libre informada culturalmente adecuada es decir en lenguas indígenas y de buena fe sobre el Estado sobre los demás sin eso me parece que sería muy difícil pensar en una ley de la cultura o derechos culturales una ley que no toma en cuenta aquellos que son las raíces realmente de la pluriculturalidad finalmente después de los años que estamos a este reconocido en la Constitución y esto de que sea de las dependencias patatas gracias Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Hemos creado una ley democrática incluyente cuando no incluye una noción mínima de la opción de la desigualdad y además de la creación social de derechos. Sin duda, creo que son temas que tendrán que sustituirse ampliamente. Muchas gracias a los temas y vamos a dar la palabra a Diego Guerrero. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Esta reforma de 30 de abril de 2009 marca un paradigma importante en los temas de derechos culturales. Porque establece las bases sobre las cuales se debe de regular los términos fundamentales en todo el mundo. Y establece los principios. La primera reforma es el artículo 4, barro 9, barro 12 de la Constitución, el cual establece precisamente, toda persona tiene derecho al acceso y al disfruto de los bienes y servicios que presta al Estado en materia. Es decir, empieza a establecer los principios en los cuales debe tener el acceso y disfrute de los bienes y portales. Pero también dentro de esta reforma de 30 de abril surge un punto muy importante que es la reforma del artículo 73, barro 29 en el año. ¿Y qué establece esto? Empieza a establecer que la facultad de 30 de abril establece las facultades del Congreso. Y establece que el Congreso está facultado para regular el tema de religios y de temas antropológicos, históricos y artísticos en materia cultural. Esto establece parte de la reforma del artículo 73. Deja a un lado, parece que estoy en un rompecabezas, tenemos el artículo 4, tenemos el artículo 73, y entonces cuando ya nos establece la ley sobre qué tiene que elegir la federación, que es este tema de las competencias que mencionábamos claramente, establece qué es la facultad de la federación. Bueno, entonces, ¿qué le corresponde a los estados? Y el artículo 124 de la Constitución dice, aquello que no esté establecido para la federación tendrá que elegir la federación. De tal suerte que en este artículo que nos dice es que todo aquello que no esté establecido, el artículo 73, tiene facultad de los estados de la ley, y es ahí cuando empiezan a surgir temas como el patrimonio cultural y material, que no está establecido para la federación y por lo tanto los estados pueden elegir la ley sobre todo este tema. Si bien fue manifestado a todos todos, estoy convencido de eso, antes de empezar a hablar de la Secretaría de Cultura, o sea, de la creación de la Secretaría de Cultura, primeramente decidió haber creado una ley en la de la cultura. O sea, creo que aquí empezamos al revés. O sea, lo ponía yo como en un edificio, o sea, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? Y a partir de ello, o sea, a partir de crear una ley, establecemos el instrumento que la va a ejecutar. Y aquí nos fuimos a través de la Secretaría de Cultura, ya que la tenemos, establecemos, y ahora para qué la tenemos. Y ese es el ejercicio que se está realizando hoy. Bueno, a pesar de que ya se realizaron a título personal, yo lo he dicho en estos foros, las cosas no acertadamente, en el espacio en el cual nos encontramos tenemos que empezar a finalizar esta discusión. Y es a Ecuador que se surgen esta serie de iniciativas. En todo momento, no me sorprende México, es un país muy pequeño. Recordemos que es el tercer país más del continente americano, y una de las propuestas culturales, una de las diez propuestas culturales del mundo. O sea, tenemos una vasta riqueza cultural. Que se haya presentado una serie de propuestas, cinco propuestas, como lo mencionan, tampoco me sorprende. O sea, el tema cultural ha sido discutido, o sea, ahorita estamos hablando de cinco propuestas, pero si hiciéramos un conteo de cuántas propuestas se presentaban por el tema, estaremos hablando de más de 20 propuestas. O sea, desde la ley salió el MUDES, o sea, nos iríamos atrás, y cada vez estaríamos cogiendo una serie de propuestas. Y cuando nos preguntaban en algunos foros por qué estas propuestas se crearon en propuestas, precisamente porque, y ahí sí creo que esta crítica a los órganos legislativos, nunca formó prioridad del Estado. O sea, cuando empezaban una legislatura, lo primero que surgía es saber cuáles son los pendientes, y empezaban a trabajar, y de pronto ya la legislatura le decían, ah, la reforma del Estado, la reforma energética, la reforma, y acababan, pasan los tres años y cuando dicen, a ver, ¿por qué ya nos permite desculturar? Bueno, no es tan importante, le diérmelo a la siguiente legislatura. Y eso es lo que ha venido también ocasionando, pero también una percepción de conceptos. O sea, la definición de conceptos también nos ha trabado. Y es, cuando yo les pregunto, ¿qué entendemos como cultura? Cada uno vamos a tener una definición diferente de cultura. Es más, cuando tratamos de definir el concepto de patrimonio cultural, cada uno, si lo vemos desde los biólogos, si lo vemos los antropólogos, si lo vemos los etnólogos, si lo vemos los sociólogos, si lo vemos los abogados, tenemos una definición diferente de patrimonio cultural. Entonces, muchas veces hasta en estos pequeños deslaces existió la traba de poder continuar. Yo veo sano, y creo que hay parte, estas propuestas que se estén presentando sobre la mesa en materia de derechos culturales. Y les voy a decir por qué. En primer término, si nosotros vamos a la ley federal de monumentos a zonas arqueológicas, artísticas, históricas, de 1972, ¿saben cuál fue la grandeza de esta ley? Hay parte que se escucharon las voces de muchos, sobre todo unas discusiones, tanto los antropólogos, los sociólogos, los etnólogos, contra las elecciones privadas, o no, quizá no, no, la mayoría de encontrar los puntos en los cuales existen. Y esta ley es de las pocas leyes que podemos mencionar que permitió esta discusión. Cuando un espacio, cuando un instrumento, cuando una ley, o cuando un tema se permite la discusión de la sociedad, creo que lo enriquece mucho. quizás, y después los abogados no son mucho tiempo después porque yo platicaba precisamente en la mañana sobre este tema y yo les decía, la reforma mano siempre de 72 cuando ya entraron los abogados y empezaron a quitar el tema de la sanción será de 3 mil a 4 mil pesos y eso generaba que a partir de la reforma de 1994 con la devaluación las multas no eran de 3 mil a 4 mil pesos eran de 3 a 4 pesos porque evitábamos de ceros esto estamos hablando de 1994 ¿saben cuándo el Congreso le dio prioridad a decir, espérense, no estamos abandonando el tema, hasta el 2014 es decir, hasta el 2014 quitaron el término de 10 mil a 4 mil pesos para usar a establecer salarios mínimos que es como generalmente se establecen las multas en un momento dado a los temas entonces, es decir, el tema no ha estado como prioridad una reforma importante yo les decía, la reforma de 2009 es una gran reforma una reforma que tiene un gran vínculo para los temas culturales pero se refuerza y por eso decían la importancia de entender los derechos culturales como derechos humanos con la reforma de 2011 y esta reforma de 2011 la grandeza que nos da es que establece un principio básico cuando se discutía qué está por arriba la constitución los tratados internacionales la reforma de 2011 en primer término lo que puso fue los tratados internacionales forman parte de instrumentos legislativos y jurídicos del país de tal manera que es decir cuál vamos a tomar la constitución o los tratados internacionales se va a decir bajo un principio que es el principio pro persona es decir el que beneficie más a la persona y bajo este esquema de que beneficie más a la persona y bajo los instrumentos que sean firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos forman parte de la legislación nacional y ahí entendemos que entonces no solamente tenemos que declarar en formas nacionales sino vincularlos directamente a los instrumentos internacionales que ha ratificado México la declaración universal de los derechos humanos la parte internacional de los derechos económicos y culturales la declaración universal de los derechos humanos la constitución de la reputación y promoción de la diversidad y de instituciones culturales la cohesión del patrimonio cultural en materia de 2003 es decir prácticamente todos estos instrumentos que han sido firmados y ratificados por México forman parte del derecho militar y entonces no solamente tenemos que vincular la constitución sino también arroparnos de los instrumentos que ha firmado por eso me permito hacer una serie de reflexiones en torno a la propuesta presentada ahora he tenido la oportunidad a lo que mencionaban de conocer cómo se han estado presentando cada una de las iniciativas este grupo de trabajo primero a lo que nos observo me invitó a conocer esta propuesta con la senadora de la Peña la oportunidad de discutirla de analizarla de mencionar en su momento posteriormente también está en derechos culturales que presentan un grupo de expertos el caso de Carlos de la Señor de los raras de Eduardo Cruz un grupo que fue convocado por la Cámara de Diputados que también la conozco y desde luego para conocer esta propuesta enriquece mucho el debate yo creo que el punto central no es entender que son propuestas que se confrontan o la conozco yo creo que la una de las propuestas enriquece generalmente y ahí me voy a permitir hacer una serie de propuestas establecen el derecho esta propuesta que estamos viendo el día de hoy la de la ley general de cultura independiente de los derechos culturales y la diversidad cultural lo que nos da el primer término es el derecho al reconocimiento respeto y protección legal estatal y social y patrimonio cultural material que también del patrimonio cultural y material lo veo muy bueno pero también creo que siempre hay que tener esta separación del patrimonio cultural material y material no lo metamos en la misma fuerza es decir no juntemos las peras con las marzas no juntemos las peras con las verduras no lo hablamos en ese sentido ¿por qué? porque el patrimonio cultural material tiene su propia o sea debe tener su propia legislación su propia reclutación porque tienen sus propias características muy diferentes al patrimonio cultural y material y a veces pasa que nosotros queremos meter la misma fuerza de todos cuando no las características de cada uno son completamente distintas de ahí creo que es uno de los primeros ejercicios que me llamó mucho la atención desde luego el derecho a la educación de derechos de autor individuales y colectivos seguramente nos podrá ayudar más nuestro amigo que ha escrito el tema Ernesto pero parte también de una idea muy importante yo creo que el sistema de patrimonio cultural y material no ha estado protegido no ha estado regular o sea hay un tema pendiente que tenemos y creo que lo tenemos muy grande porque en los derechos de autor tienen dos principios los derechos morales y los derechos patrimoniales es decir los derechos patrimoniales son los recursos económicos que se generan y los derechos morales es el reconocimiento de estos derechos es decir si yo tengo una fotografía y se la decido dar a Ernesto por ejemplo Ernesto tendrá la posibilidad de que se la podra pagar y se tendrá la fotografía pero el reconocimiento que yo he tomado de esa fotografía son los derechos morales ¿quién tomó la fotografía? lo que sucede con las comunidades indígenas o lo que sucede con las comunidades para no especificar solamente las comunidades indígenas en un contexto por eso no se afectaba muchas veces lo que sucede es que no hay un reconocimiento de moral es decir si pensamos por ejemplo en el profesor maya que hay empresas farmacéuticas que lo han encapsulado y lo han vendido no hay ni un reconocimiento moral que usted puede tener en la etiqueta no dice que pertenece a la comunidad maya no reconoce eso y desde luego los recursos que se generan de la propiedad del profesor maya pues tampoco reciben un recurso económico ¿por qué? porque no hay una regulación jurídica ¿por qué? porque no hay un marco normativo que permita proteger este tipo de derechos creo que es uno de los grandes problemas que también participan en la elaboración de puestas en la elaboración de su plan de programas de proyectos culturales que tengan como objetivo la protección de desarrollo y promoción de la cultura y de la cultura y de la cultura y la cultura y la cultura hay un solucion de esta propuesta que es el derecho a acceder al espectro radioeléctrico para que ellos operarían en términos de comunicación para las funciones educativas y culturales es decir la barra y culturales hay un tema que viene con la verdad de la cultura y creo que el derecho de la buena organizado de alguna manera de reconocer ese tipo de temas es de gran importancia una cosa que también manifiesta hasta ahí es incluir como derechos específicos de los pueblos comunidades de individuos indígenas los siguientes que se simula la participación de los pueblos indígenas del país realizando consultas a las comunidades y yo creo que ahí si quiero resaltar lo que en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene muy marcado el año 2000 el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la recomendación 27 diagonal 2016 y esta recomendación general es sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana en la cual se pretende que se asegure la participación de los pueblos y comunidades del país realizando consultas a la misma y se integra a las organizaciones de instituciones académicas durante el procedimiento legislativo esta recomendación que dicen es que todo que es un poco lo que se mencionaba anteriormente es que cuando se lleva una consulta en la cual haya un vínculo directamente con alguna comunidad se tiene que hacer una consulta por otro tema fundamental que es el vínculo que existe entre las comunidades con el director o con la consulta la compromisión que en un momento dado pueda llegar y el reconocimiento de esa compromisión tiene una gran parte de aguas y por eso es importante que cada vez que se presenta un proyecto estén vinculadas en las diversas comunidades en el momento dado y ahorita debo poner algunos casos que son muy importantes esta iniciativa viene a fortalecer el marco normativo en materia de cultura en las acciones para crecer y entender los derechos culturales establece la base general de coordinación de las facultades concurrentes es decir en donde van a concurrir tanto la federación los estados y los municipios determinan los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural material esta iniciativa también tanto el artístico y el artístico y el artístico con base en los criterios determinados en la materia promueve es algo que resalto el efectivo ejercicio respecto de los derechos culturales no vamos a perder el concepto de derechos culturales que creo que es algo muy muy acertado cuando estamos muy iniciativados en nuestros esquemas el acceso a los derechos culturales así como los bienes y servicios que presta el estado y nada de ello es decir establece en marzo una necesidad que ya había estado desde 2009 revelada en la constitución pero ahora establece la necesidad de creer una ley o declarar una ley y todo una ley me considero que existen puntos que podrían estar tomados por las iniciativas que son de la mayoría la primera me pate en esta iniciativa era como he hecho un programa de programas nacionales estatales y municipales en el fomento de los triunfos a la creación de la identificación y a las actividades artísticas y culturales ojo pero bueno pues es que el material es un tema muy importante y creo que esto lo tenemos que entender por eso es importante estas iniciativas que le están presentando la cultura no viene de arriba hacia abajo es decir el concepto de cultura la revelación de la cultura de la cultura de la cultura las políticas culturales no las establece el gobierno como tal no las establece la secretaría de la cultura las políticas culturales vienen de abajo es decir son las propias comunidades son los propios actores que se encuentran vinculados los que deben establecer la línea con la cual se va a crecer el futuro este es uno de los temas en los cuales principalmente se deben escuchar a diversas voces que trajan el tema me parece y lo he mencionado incluso el tema de la cultura inmaterial cuando hablamos de comunidades indígenas por ejemplo no es el estado que dice esto lo tienes que proteger no son las propias comunidades las que deben presentar esas propuestas en torno a lo que se quiere que tengan más y de ahí viene el caso de Fomendor al término de igualdad popular que ya había mencionado es decir romper con las banderas de la cultura buscar mecanismos de igualdad cultural pero también por otro lado el tema de la diversidad cultural y ahí tomaría un caso que venía leyendo ahorita de un querido doctor amigo Jorge Sánchez Cordero que hoy me salió a su artículo y en su artículo de que publica el proceso esta semana habla sobre el caso de que van a hablar sobre Guatemala en el cual se matan como se matan unos indígenas en Guatemala y lo que solicitan a los miembros de esta comunidad es que les sean recuperados los cuerpos a que los cuerpos regresen a la comunidad y a que los entierren en su comunidad y el argumento que manejaban más que además de la linda era el tema del ritmo que debe existir entre las comunidades y su tierra entonces esto habla de gran y en este caso igual a corte de la milenaria de derechos humanos y la corte resolvió que se debe o sea que al principio hubo el elemento que haya formado la corte fue estableciendo la importancia del vínculo que existía entre esos individuos de acuerdo a sus tradiciones espirituales con la diaria entonces se exigió que los cuerpos regresaran a sus comunidades para que fueran enterrados en sus comunidades porque ellos espiritualmente con esa cosmovisión que tienen así lo establecían y así lo refugían o sea no que fueran enterrados en cualquier lado sino la corrupción que ellos tenían en la humanidad desde luego referirse al concepto de libertades culturales que creo que también es de gran importancia y generar órganos constructivos que permitan yo creo que el tema no es solamente la ley que se está presentando sino la construcción de organismos que integren a la sociedad civil a las diversas comunidades yo cuando con la palabra comunidades me quiero referir no solamente a las comunidades indígenas que efectivamente las comunidades indígenas como lo había establecido que lo mencionó la Comisión Nacional 8 de marzo su recomendación 27 de diagonal de 2016 deben ser consultadas sí pero solamente a las comunidades indígenas y me parece que también deben ser consultadas las comunidades académicas las comunidades de investigación cada una de nuestras comunidades no llaman entonces yo creo que si se crean órganos constructivos deben de consagrar o deben de escuchar las diversas cosas vinculadas por la materia no para la región de esta ley sino ya en el desarrollo de lo que se vaya generando al final de cuentas la cultura el concepto es tan amplio que es todo aquello creado por el hombre que debe que se encuentre constante transformación y que de esa manera lo hicieron para concluir solamente me gustaría mencionar que creo que algo muy importante cuando hay una ley no es necesario como tal el tema de pero un tema es el garantías para fortalecer esto es decir como garantizo yo como individuo que me sean respetados estos derechos y creo que las iniciativas no habían establecido estos garantías o sea como garantizo los instrumentos jurisdiccionales para que yo pueda acudir a un órgano jurisdiccional en caso de que sean violados estos derechos culturales como acudo a quien acudo si una autoridad viola estos derechos culturales cual es el procedimiento que debemos decidir en términos jurisdiccionales pero también en términos no jurisdiccionales es decir estos organismos de respeto y protección de los derechos humanos como ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecer los instrumentos y los mecanismos para que todo aquel individuo que sienta que se ha priorizado sus derechos humanos ya sea por autoridades o por populares que no corresponderían a los otros organismos nacionales pero así que existiera un instrumento para que se pueda defenderlos y creo y pacto la idea que si no tenemos un instrumento en esta medida tenemos una ley que todavía le falta mucho porque debemos establecer las garantías es muy bueno encontrar principios en la ley ideales en la ley son principios pero si no establecemos esos son el qué qué se requiere pero si no establecemos cómo lo vamos a defender creo que tendríamos que hay un punto y bueno yo te agradezco la diferencia de los secretarios que hemos tenido muchas gracias muchas gracias yo aquí nos ha puesto también a reflexionar sobre el tema de la importancia de los derechos humanos y los derechos políticos considerando el derecho al víctima como un derecho humano pero también como antropólogos con circunstancias con estudiosos de la ley entregar a los otros grandes problemas de nuestro país es justamente como ser justiciables los derechos de los otros sin duda la reforma de los niños son muy importantes pero aún tenemos una fecha inmensa de ejercicio de garantía de justiciabilidad y ciertamente es interesante que hay tantas iniciativas que aporte necesitas dimensiones algo positivo para una ley plural de cultura pero tenemos los congresos parecieron que son las primeras tantas iniciativas tantos cienfaces que al final no sabemos que es lo que no hubiera registrado cómo hacemos para que todas estas ocurrencias relevantes pudieran escucharse y recuperarse en una iniciativa la intervención y la intervención de la intervención que tenemos en el futuro inmediato muchísimas gracias por tu participación y bueno ahora vamos a dar paso a la intervención de nuestro general y el presidente de la palabra la intervención la intervención la intervención son muy pocas invitados a estos espacios con presión gremial a los economistas nos ha importado muy poco el campo de la cultura y el patrimonio entonces tenemos una deuda muy grande un mayoraje en mi ente de esta construcción social económica política cultural que saldrá pero no solo saldrá porque no es un corte de caja lo mismo que voy a decir de la ley que vaya a resultar creo que va a ser debe ser el documento más único y óptico que tengamos en la sociedad mexicana porque tan cambiante es nuestra creación y apropiación cultural como lo debe ser ese marco eso me lleva a una primera pregunta de ¿importa realmente una ley? ¿necesitamos una ley para un sector para una actividad que es innovadora o disruptiva? y la respuesta con la que yo me quedo es sí definitivamente porque es el marco que dio la pauta a los presupuestos a la normatividad de preservación y yo genero una pregunta en donde digo estamos satisfechos con el corpus delegado y el corpus institucional con el que contamos y categóricamente digo no puedo criticar y sentirme insatisfecho de hoy tener una secretaria que hoy por hoy no ha cambiado nada pero es una nueva plataforma y una pauta para emprender nuevas aspiraciones siempre hablamos de la transversalidad de la cultura de esta creatividad que comemos pisamos vestimos respiramos 24 horas pero realmente siempre el momento a nuestra cultura la tenemos en un pedestal y no la reconocemos en el trabajo que debemos desarrollar en la aportación económica que le debemos retornar que ya lo dijo y lo han dicho muchas voces no es un gasto es una inversión es una inversión en capital humano en construcción social yo sí creo que necesitamos una evolución de ese corpus institucional y de este corpus de la ley que estamos hablando igual agradecí haber sido invitado a este consejo de rector para el documento rector porque otra vez como economista es un privilegio poder participar de esta construcción si les cuento un poco ya la operación interna de lo que tu minuto me hubo puesta un montón de consulta para la construcción de una ley me tocó participar en varias de ellas y notaba caras de sorpresa cuando yo hablaba de la conveniencia desde mi experiencia de tener algo que llamé un camino económico aclaro no es comercialización no es mercantilización hay roboses automáticas sobre todo ignorantes de manera que dicen era una propuesta empresarial no es un reconocimiento de que en el sector de la cultura en que en el campo del patrimonio hay gente que dedicamos nuestra vida a trabajar cuando estamos en la esfera gubernamental tenemos algún tipo de seguridad social pero los creadores no son reconocidos como agentes económicos que son según los cálculos que hacemos en un libro de la misma el 7.3% del producto interno todos los bienes y servicios generados cada actividad económica tienen que ver directa e indirectamente con la cultura 7.3% deja la cultura como el tercer sector económico o con la irreverencia con la que habla de la cultura que ahí empiezo a llamar un sector económico pero es un sector en donde hay 2 millones de personas que trabajan y dedican su vida formada a capital humano por cierto esos 2 millones de personas constituyen el 3.6% de toda la base laboral del país 3.6% para producir el 7% significa que este es un sector que tiene una productividad dos veces superior a la promedio nacional y siempre somos calificados como un sector ocioso improductivo sin retorno económico insisto no es un enfoque empresarial no es un enfoque economicista es un reconocimiento de que es un sector que genera empresas genera turismo genera infraestructura genera producción y eso lo digo en el primer párrafo de mi libro ¿Cuánto vale la cultura? para responder esa pregunta no hace falta ni la ciencia económica ni los economistas la cultura va a haber por todo lo que hemos venido diciendo la parte estética social de expresión de elementos identitarios y de transmisión de tradiciones pero hay ahí incluido un sector de actividad económica divisas producción exportaciones y no somos tratados de manera respetuosa por eso yo propongo siempre desempoderar esa cultura bajarla del pedestal y reconocer esa tan manuseada transversalidad que son los granos pero no llegamos a la red aquí me parece que en ese formos institucional hoy la cultura tiene ya el derecho a sentarse a una mesa para hablar por ejemplo con la Secretaría de Desarrollo Social entre economistas siempre decimos no hay mejor instrumento para combater la pobreza que la generación de empleo y aquí hay dos millones de empleos con la Secretaría de Trabajo para los mismos fines con la Secretaría de Hacienda porque ni remotamente existe una política fiscal para la cultura como si no existe para la maquila y la maquila es pura generación de valor económico la cultura es el tema no me gusta el trabajo que me toca desarrollar como economista la cultura es desarrollo integral genera bienestar eso siempre lo hemos sabido no hace falta creer un economista mencionarlo pero genera valor económico y cuando tenemos los dos elementos tenemos desarrollo integral y ningún sector como digo categóricamente ningún otro sector de actividad social y económica puede decir que genera simultáneamente algo somos el sector que integra el desarrollo conjunto por eso yo sí celebro tener una nueva plataforma institucional construir una nueva plataforma legal y aquí entonces entramos en materia como la vamos a hacer desde mis zapatos de economista cuando fui invitado a esas reuniones de consulta propuse tengamos un capítulo económico incluso para la secretaría yo he propuesto tener una subsecretaría de la nación cultural equipo profesional en la construcción presupuestal porque somos pésimos desde este lado de la vida profesional para responder cuando decimos necesitamos más presupuestos y nos dicen ¿para qué? nos aportamos ¿sí? a mí me gusta mucho el modelo se me ocurre como una propuesta el modelo de la secretaría de desarrollo social secretaría de desarrollo social dibuja esa línea de pobreza donde dice tenemos que elevar a estos mexicanos para que cubran sus satisfactores materiales e inmateriales ¿cuánto cuesta esto? y llegan a una cantidad así con la limítica de requerimientos hacen un tardamiento y si sobre eso necesitan un 10% dicen bueno pues podré intentar elevar ese 10% no me gusta esa limítica desde las bases ¿sí? para la construcción presupuestal pero no sabemos he citado varias veces que algún día en vuelo con mi hijo cuando era pequeño le tomé un libro y sucedió que era el enciclito de San Exupery y no me acordaba que San Exupery cita múltiples veces ahí dice los adultos son tan estúpidos lo dice tal cual que si no les explicas todo con números no entienden nada y luego él dice esto de solo con el corazón se puede ver bien las sensaciones es invisible para los ojos y dijo si es cierto de repente llegamos a ese reduccionismo cuantitativo de que necesitamos números pero también reitero necesitamos números igual que reconocer que como economistas hemos sido muy distantes del campo de la cultura la cultura cierra mucho las puertas y no tiene ese interfaz de comunicación que otras cosas requieren números para hablar de presupuestos para hablar de empleo para hablar de unidades culturales tenemos desde la cultura que aprender seguir aprendiendo a hablar idiomas universales y luego regresarnos a lo nuestro y no unido decir nunca he propuesto que las decisiones desde la cultura se tomen con un inter económico siempre lo que he pedido es déjenos entrar a los economistas déjenos dejarnos y sáquenos para tomar la decisión que no participemos en ello pero contemos porque cada día que tomemos una decisión que no reconozca a los señores de seguridad social estamos replicando la misma inequidad de la maquila que ha resultado en las plantas de Juárez cada vez que hay alguien desconectado a la red que no puede acceder a descargar libros música videos es como si les estuviéramos cobrando por una biblioteca es una exclusión por motivos económicos capítulo económico que proponemos ahí ahora dentro del proceso de la vida real se constituyó y nuevamente agradezco yo fui invitado a este consejo redactor ahora participo en alguna candidatura dentro del comité dominador entre diputados y senadores necesitamos indicadores para qué para fines fundamentales no el 7.3 el 6.7 por ciento del producto interno puede ser interesante para convencer conciencias pero necesitamos indicadores útiles para la construcción presupuestal para fines de una política cultural de una política fiscal de una política de empleo necesitamos hablar el mismo idioma algo que se nos fue equivocadamente en ese documento fue hablar de figuras algo que cuidamos empiezo diciendo que cuidamos cuidamos no entrar a terminología de moda propuse adoptamos no hablar ni de industrias culturales ni de industrias técnicas para mí el proceso económico es mucho más complejo que lo meramente industrial cultural puede llegar a la fase industrial de reproducción mecánica autorizable y repetitiva pero el elemento esencial es la realidad y no podemos reducirlo a industrias culturales y creativas por más que lo hayamos adoptado en la esfera académica y en la esfera argumentativa erramos al no y espero que eso sea corregido ahora en el trabajo de mi camarada en no llamar a las entidades o unidades de la cultura como unidades económicas como lo llaman en México si no hacemos un marco legales de la cultura que comparezca con otros marcos legales y estadísticas vamos a querer estar inventando el libro de él ya menos de como lo llaman en México y la Secretaría de Hacienda nada más tengamos claro de que sí estamos hablando indicadores útiles objetivos de infraestructura útiles para una construcción de presupuestos ciencia y tecnología investigación y desarrollo ya nos lleva medio paso adelante ya tienen ese 1% de presupuestos de egresos como objetivo no lo cumplen somos un país que no cumplimos los marcos legales de nuestra Constitución y dice tu abogado lo sabes yo nunca acabaré de entender por qué nuestra Constitución es un documento aspiracional pero a mí me dice ese librito que debo tener mi bien adicta no es lo que me refiero pues salud y educación y la conectividad vemos vemos que un texto del país está absolutamente desconectado pero bueno es mejor tenerlo ahí y empujar legalmente por lo que me quería por el tomo sin hacer yo insisto mucho esta vez debe ser un documento vivo que me gustó del ejercicio del Consejo Redactor que fue un grupo que fuimos anunciados públicamente pedimos y eso generó discusión que las sesiones nos dejaran que fueran arremangados que no fueran procesos públicos porque ya no eran debates sino era cada uno sacaba de nuestros bolsillos las caminas desde nuestras disciplinas y proponernos finalmente no escribimos una ley escribimos un documento que los diputados adoptaron que falta mucho trabajo con los abogados constitucionalistas para convertirlo en una verdadera propuesta pero fue si nos contaminábamos con una discusión pública si no tuvimos mucha comunicación con muchos de ustedes formalmente tuvimos reuniones ¿por qué? mi reflexión es yo soy un economista yo necesito seguir entendiendo los procesos patrimoniales culturales para hacer una construcción desde la óptica económica fue un proceso abierto fue un proceso global a la hora de decidir dijimos déjenos encerrar y cada día que nos reuníamos salíamos y dábamos una ventilación de grupo a los medios que me gustó no soy un purista de estos procesos entiendo los cabelleros y no los desestimo ni los descalifico pero varias de las iniciativas que están ahí salieron yo no sé de dónde aquí fuimos un grupo de 14 profesionales que nos conocemos de dos tres décadas yo sé la aritmética de los años de experiencia ahí voy a hablar un poquito de nuestra RFC sumamos más de tres siglos de experiencia profesional entre los 14 hagan cuenta de cuántos que nos tenemos y este me parece que esto suma no descalifico si alguna de estas iniciativas que está puesta sobre la mesa sale de un despacho de abogados que bueno hay muchos que son muy buenos hasta donde he tenido las iniciativas me gustan cada una en muchos sentidos no me puedo imaginar que un diputado se encerró una noche todo creativo a sacar una iniciativa que bueno que existan los cinco ya no sé si son seis porque hoy había una de tres entonces vio la de la de las iniciativas lo que sí puedo decir es la que fue muy discutida internamente nos jaloneamos discutimos discreto de algunos puntos que presentamos como consejo redactor pero la sustento como el mejor ejercicio posible que pudimos y en la medida de lo conveniente porque corríamos muy estrictamente contra el reloj fue un proceso abierto creo que para cerrar el sustento contra lo que dijeron hay mucho que discutir de a qué le vamos a llamar cultura aquí incluimos este capítulo económico reconozco mucha de la responsabilidad cuando quise construir con mi equipo un trabajo solo que no en mi economía de economistas en lo principal un poco de abogados internacionalistas también me puse a realizar las experiencias mundiales en materia económica para la cultura no encontré una sola ley que tuviera un capítulo económico nos tuvimos que ir a robar elementos de las leyes para la maquina de las leyes para el comercio para construir ese capítulo económico que sustente la operación del sector que más agregamos según cálculos recientes también en el grupo 44% de la apropiación de contenidos creativos y culturales hoy se hace por la vía digital nos hemos convertido en un monotérico un nombre de la comunicación a distancia este documento tenía que incluir temas de infraestructura de conectividad de contenidos de aplicaciones y así lo buscamos por aquí creo que son dos elementos innovadores sobre todo del capítulo económico yo insisto si alguno de ustedes me ayuda a dar una referencia lo voy a hacer inmensamente no el cuerpo de ejercicio de ley de cultura del mundo que tenga un capítulo económico ese capítulo no debe ser el más importante pero si no contamos con él estamos replicando ejercicios de identidad y de desatulación a nuestro sector que requiere esta base económica para la operación insisto termino esta parte de la participación diciendo por favor que es el documento más libre hoy nuestra cultura ha evolucionado cuánticamente piensen cómo operaba un creador hace dos y hace cinco décadas piensen cómo son estos creadores de laptop de bandera de rich and by de acceso cada vez más directo a las audiencias a los lectores y cuando volteo a ver la política cultural del marco cultural me parece que sigue siendo técnico o en los mejores casos de blanco y negro casi siempre tenemos que traer aquí como hacer esta base y estarlo actualizando si alguien me hubiera preguntado hace tres años cómo iba a ser hoy la operación cultural yo no iba a creer que hoy creemos más a twitter que a nuestros sentidos antes cuando temblaba nos íbamos a los inicios de las puertas de las abuelas hoy cuando tiembla volteamos a ver twitter y que alguien más dice que está temblando decimos está bailando y reaccionando cómo vamos a estar interesados no estoy hablando de dos hijos no estoy hablando de cincuenta años estoy hablando de tres de evolución tecnológica continua y eso impacta a creadores y a audiencias insisto la primera vez que medí la economía sobre mí en 1998 era un punto porcentual del PIB hoy son 3.5 puntos porcentuales en dos décadas en dos décadas se han crecido tres y media veces cómo vamos a estar con esto no puede ser verdad pero tampoco creo que los formatos tradicionales vayan a desaparecer en el mundo originario pero nos viene impactando de una manera muy importante entonces sugiero que sea un momento muy vivo adoro que sea un proceso tan discutido prefiero que sean las 5 o 6 y si mañana despertamos todo una más que venga imagínense que este salón estuviera vacío y que dijéramos que nadie va a tener una iniciativa que proponer que bueno que estemos metidos en esto no veo intereses oscuros veo intereses escritos no serios humanos ya lo decía el tío pero si me gusta más este escenario discutido debatido y que así continúe que la desalicción y seguir teniendo esa cultura que no debe estar despedida porque yo me dijeron la respuesta de no no tenemos ni el marco de edad ni el marco institucional ni el reconocimiento social a nuestra cultura como dominica muchas gracias muchas gracias pero sin duda no estamos a mantener un proceso de cambio de carácter sincronio en toda esta revolución digital y diplomática que implica sin duda alguna las respuestas de las políticas parlamentarias sin duda alguna el valor del sector creativo en términos de todo el gremio que es adicional que se ha considerado como los creadores intoneses como los pobres etc sabemos que siempre está en una posición muy muy precaria laboralmente uno de los últimos libros que publicó García Cantini era justamente sobre estos jóvenes que no es cómo vivían cómo producen en este México contemporáneo en este México tan precario o en este México es lo que tiene el imperio de crearlo creen otros europeos tienen una dos o tres pero la parte creativa que nos inunda luna en este país debe crear una institucionalidad que permitiera a estos creadores vivir en condiciones dignas tener poder de cualquier otro obligado de seguridad natural tener acceso a múltiples herramientas dignas sin duda alguna desde la perspectiva psicológica muy importante es discutir la dimensión económica generalmente somos especialistas de los sectores que no tienen acceso a los medios desfocados desconocidos pero hay distintas formas de solución a que podíamos ubicar a este otro sector que era lo que nos dijeron etc de tan solo que sin duda la dimensión económica es muy importante muchísimas gracias por ponerla en esta discusión mantenemos tres perspectivas muy interesantes distintas pero vamos a unir en esta hora si les parece quisiera pasar a hacer un interés para que sea más breve de cada uno de los participantes para que después podamos dialogar un poco con el público espero el próximo del tercer teléfono el teléfono el tercero vamos a empezar pensando bien bien una de las de los financieros por esto va a este manera que vamos como que nos relaciona a la comunidad disciplinaria antropológica hemos tenido un poco debate en este tema tan importante digamos no ha sido una problemática que se haya aceptado o que haya sembrado en las instituciones para generar esa profundidad en el municipio que se tira de sus temas públicos antes pero bueno me cedo el grupo maestro para sus últimas preguntas una cuestión que tal vez combina algo que acabas de decir el intento de pensar la ley de las culturas o de los derechos de las culturas en México con esa situación realmente difícil que acabo de mencionar Diego de tener primero el instrumento y después saber que se va a hacer con un buen me parece que es la situación donde ciertamente una política cultural del Estado mexicano tendría una tarea muy importante que es cambiar la situación actual en la cual casi todos los especialistas que quieren estudiar una cultura ética en el país y por consiguiente también como lo que se puede ver en las universidades miembros pueblos indígenas que quieren saber sobre su cultura necesitan después de 200 años de independencia y después de más casi medio siglo de la existencia de Conacyt necesitan viajar al extranjero para encontrar fuentes información y estudios sobre las culturas indígenas en el país o pagar 45 dólares para leer un artículo que se publica en Estados Unidos sobre eso entonces simplemente la creación de centros de documentación y de información sería no parte de la política cultural sino sería simplemente una base para políticas culturales para que los interesados y para empezar los mismos miembros de los pueblos indígenas pudieran tener acceso a los conocimientos que el Estado mexicano también les ha negado porque ha suprimido el desarrollo de las lenguas y de las estructuras a través del sistema de educación pública durante mucho tiempo hoy lo aparece un poco distinto pero no es muy diferente a través de la forma de organizar trabajo en la televisión en el mercado de los libros las características de las publicaciones todo esto ha contribuido a que no tenemos hasta donde yo se por lo menos en ningún aparte del país un solo centro de publicación que tenga la información agrupada reunida recopilada y disponible para regresar para los mismos miembros de las culturas indígenas tal vez por una pequeña diferencia del colectivo de Michoana que efectivamente empezó con esta idea entonces hay una conexión también donde uno ve como este tipo de investigación antropológica tiene una utilidad directa para identidad cultural y para la formulación también de derechos aparte de esto yo no voy a olvidar nunca la primera vez que estuve en entonces instituto indigenista interamericano en el que estaba antes el temblor estaba en la avenida de los clientes y cuando hice la biblioteca en la biblioteca había cuatro este buchones ningún investigador universitario entonces yo pregunté es una comisión de no sé cuál parte de los buchones para ver eso que se ha escrito en los últimos años sobre ellos entonces eso es uno de los muchos elementos donde podría haber algo de política restitutiva en términos de políticas culturales en el Estado mexicano y de esa manera también siendo una parte cómoda y la otra lo que acaba de decir también es de Ernesto y lo que es la misma idea es de la creación cultural la comunicación entre las culturas es algo que depende de procesos y de procesos tecnológicos que tienen una base una base que cuesta y una base que mucha gente no tiene y que de esa manera creamos una nueva exclusión de grupos y entre ellos fundamentalmente también los grupos indígenas de participar en el desarrollo de la cultura que hoy día ciertamente es visible para todos que es lo que siempre han dicho los antropólogos un proceso planetario un proceso mundial procesos donde la cultura humana se desarrolla como conjunto de culturas sin interacción y donde algunas durante mucho tiempo han invisibilizado o bajado y las seis por lo menos las que se conocen las iniciativas de ley no parecen hacer ningún esfuerzo para contrarrestar esa desigualdad también en la esfera cultural un último elemento que mencionó o mejor lo que no mencionó es el de Diego la cuestión de la territorialidad otra vez donde se ve como en los elementos materiales o todo mencionado cuando apareció en el proceso este cuando de Guatemala donde muchas de las instituciones gubernamentales no quieren hablar de eso porque quieren hablar de tierra de labor o algo así dejando de lado la dimensión simbólica que tiene la relación con el medio con el medio ambiente por lo tanto siempre limitando las expresiones de las culturas indígenas a comunidades para no tener que hablar de pueblos y no tener que hablar de territorios hace dos días creo que se fue en el tianguis de turismo de de Acapulco donde vino no sé cuál el representante de la Organización Mundial de Turismo entonces empezaron a hablar él y el gobernador de Yucatán y ahora sí del mundo maya entonces de repente el mundo maya tiene una expresión territorial en la cual hay diferentes culturas lenguas elementos materiales e inmateriales que se juntan pero cuando luego toca la obra de los derechos entonces no existe solamente pequeños flujos para los cuales se puede tal vez hacer alguna alguna cosa pero que no son interruptores de ese proceso de construcción de otra cultura nacional y se diga eso muchas gracias Diego Guerrero Más bien yo hago conocer la religión de la transformación aquí yo creo que un elemento central es el tema de hace muchos años para usted este espectro general de los congresos de invitar a los expertos a que participen creo que es uno de los servicios más interesantes que se pueden revisar y creo que acuatrimon mucho de alguna manera para el trabajo que se está realizando y dentro de ello yo recuerdo hace un par de dos dictaturas cuando se genera esta discusión de esquema nos ponemos de acuerdo para crear una ley de cultura había una propuesta de decir bueno vamos a segmentarlos vamos a colocar temas que no estén que no que no estén o sea en su conjunto para todo de acuerdo en el en el en lo total sería publicado pero si nosotros seguimos o por ciertos aspectos creo que hay una propuesta de crear una ley de coordinación de patrimonio cultural y material que es una ley de coordinación una ley de coordinación no es que establezca armazas federales en torno a la materia si una ley de coordinación es un instrumento que establece los principios básicos que tienen que trabajar los estados es decir como la materia que se había comunicado a pedido de cada uno de los estados es decir cada dictadura local debe de que la ley de coordinación lo que permite establecer tú puedes crear una ley de coordinación porque lo conocemos de los estados pero que tenga este elemento que cumpla con este elemento no olvides retomar este elemento es como un catálogo de los elementos básicos que debe tener un área entonces creo que a partir independiente al ejercicio que se realice en el tema de la ley general que tenemos esta ley de la ley cultural esta ley general de la cultura como la queramos definir y que se suman estas voces creo que también no debemos olvidar el trabajo que dentro de los estados que creo que es de la mano segundo comparto lo que dice Ernesto en el sentido de que qué bueno crear las iniciativas o sea es algo muy interesante porque eso habla de una participación social y eso da un interés o sea si vienen si vienen llegando iniciativas qué bueno y ahora es una doble tarea para el Congreso para tomar estas iniciativas y que al final se logre colasmar las necesidades de los diversos públicos lo que hace muy complejo tratar de aceptar o de conocer las ópticas si decíamos que la cultura tiene diversos conceptos como lo podemos entender desde diversas ópticas pues creo que también nos lleva a pensar que en ese sentido vamos a tener ese punto de vista y eso es lo que lo hace yo recuerdo hace un par de años que recuerdo cuando estábamos en este grupo que organizaron de Conapunta para las propuestas que llevaban al patrimonio cultural y material que tenía esta línea Morales y que en ese trabajo se realizaron muy interesantes porque estábamos de un lado con académicos que tratamos el tema y de otro lado de la mesa estaban funcionarios que veían el tema y creo que es un ejercicio muy interesante porque este tipo de trabajo este tipo de reunión muy constructivo lo que permitió fue que las propuestas que se mandaban a la reunión del patrimonio cultural y material se vieran por la policía o sea no era solamente mandar a la ciudad que nos daba el voto sino era llevarlas y en esas iniciativas fueran escuchar las voces de los diversos actores y creo que fue un ejercicio sumamente interesante y a partir de ello me sumé al interés de que existen este tipo de órganos no solamente para la creación de las leyes sino permanentemente como órganos constructivos que fortalecen y son escuchados el tema del patrimonio material era muy interesante y muy importante porque muchas de estas iniciativas no eran aceptadas como la UNESCO te decía creo que hay un ejemplo donde hemos un misterio de la marimba México mantiabora propuesta la marimba la UNESCO como patrón de materiales cuando llegue solamente puede llevar a la propuesta y puede pasar mil años para que esa propuesta se haga y cuando México se pretendió discutir el tema de la marimba pues llegaron y ¿qué creen que la marimba no era el pertenece a mí? va a parar entonces todo el ejercicio que se realizó de haber llegado a la respuesta todo el procedimiento que pasó al final pues por el tema de que no le pertenecía en sentido de ya mismo en Cuba de Higüey nosotros tuvimos también el tema de la marimba pues se rebotó nos lo echaron para atrás y esto obligó a que la oportunidad de presentar una propuesta después de quitar a muchos países lo presentando y a muchos pues de tal suerte que cuando tocó nuestro turno nos echaron para atrás y para volver a presentar una propuesta iba a tardar más tiempo de tal suerte que con la Junta de Economos aquí iba fortalecida fortalecida a las propuestas que presentamos y se creó esto en un dispositivo donde se hacía una serie de discusiones y se presentaban diversas propuestas y al final ya que se escuchaban se presentaban ideas o alternativas y ahí se quedó pues nombrado el tema de la gran importancia que se tiene verlo de diversas ópticas el tema de la cultura afortunadamente es un tema que no lo podemos ver desde una óptica jurídica solamente desde una óptica tecnológica económica sino estar abiertos a verlos a conocer los diversos puntos de vista y las diversas ópticas que existen en torno a la cultura estos son los temas que no pueden tener una sola versión sino tienen de convocarse la pluralidad de lesiones y eso es lo que les fortalece y a la medida así nada más creo que el tema fundamental de la necesidad de la economía es el tema de educación y capacitación cuando en el caso de la Comisión Nacional de Hechos Humanos el año pasado también se presentó no, en el 2015 presentó la Recomendación 35 y Argonal 2015 que era en torno a la figura del trabajo y esta recomendación al final dentro de las violaciones que se generaban al tener derechos culturales como derechos humanos una de las grandes problemáticas es que quienes realizaron esas acciones no tenían una formación una dirección y una capacitación de lo que era que se había y el patrimonio cultural no puede ser visto por separado o sea el patrimonio cultural se trasladó el patrimonio cultural histórico como patrimonio de la humanidad me preguntaron y me decía sí no, es que no fue la figura argumentaba por ir a ese nombre porque no se puede ver el centro histórico sin una de esas partes entonces no se está transgrediendo una figura se está transgrediendo el conjunto del patrimonio cultural porque se está afectando porque se está afectando la visibilidad de un momento y el sentido de identidad y la información por un momento dado no me restan a agradecer desde luego la invitación de este foro y el que pasaba de esta mesa sobre todo reconociendo y aprendiendo siempre desde las diversas ópticas pero que instrumentan este tema muchas gracias muchísimas gracias bueno le invitamos a la invitación de los grupos para los que quieran para poder dar tiempo a la vida con el público muchas gracias yo preguntaría ahora nos hemos preguntado qué queremos o qué es la ley de agricultura y lo hemos abonado aquí yo creo que también preguntaría que no debe ser de agricultura y esta es una pregunta de la institución de mí la hicimos en el consejo redactor y dejamos muy claro cuidado no es un reglamento para la Secretaría de Agricultura no es una ley para la Secretaría de Agricultura yo también abono en lo que se ha dicho aquí en términos de segmentación de la cultura llega en un momento que ya no debemos hablar de la cultura como si hubiera una unicidad de elementos culturales al menos yo empecé por segmentar dos categorías de cultura aquella que tiene viabilidad comercial que no requiere de apuntos presupuestales de una revolución de política hay ciertos campos de entretenimiento que se tocan entre la cultura de vida y el entretenimiento que tiene viabilidad económica y opera como cualquier empresa o unidad económica pero es intensiva en la transmisión de nuestras tradiciones de nuestros simbolismos en la que sí requiere un apoyo porque no puede subsistir por sí sola aunque a veces digo la cultura estaba llena cuando pensamos que la cultura va a pasar los peores momentos cuando tuvimos esta fiebre de H1 o cualquier cosa lo primero que yo dije es esto es muy mal para la cultura porque lo primero que se cerraron fueron los espacios colectivos los cibles los teatros dije ¿qué va a pasar con toda esta operación cultural? ¿qué pasó? ¿qué pasó? que nos encerramos en nuestras casas y leímos los libros que no habíamos leído escribimos los libros que no habíamos escrito vimos las películas que no habíamos visto la cultura está maldita hasta la cultura comunitaria operaria entonces no es una ley para la Secretaría de Cultura pero también tiene que ser una ley no debe ser una ley insisto en técnico del siglo XX tiene que ser una ley del siglo XXI viento severamente con toda la visibilidad sin nada será de quimia pero que podamos tener la obra yo citaste estos trabajos de Néstor García en el siglo XXI uno de sus libros recientes que publicamos nos deja ver a jóvenes creadores que como dijiste tienen una mentalidad radicalmente diferente cuando encuestamos Néstor y yo a estos chicos trendsetters que les llamamos y les preguntábamos ¿qué opinas de la política cultural su respuesta no me importa? ¿qué opinas del gobierno? pues está bien ¿requieres un apoyo del gobierno? no para nada o sea es una mentalidad que hay muy afuera de los mundos de las becas y los apoyos más de jóvenes emprendedores nada más que ellos como creadores no tienen la capacidad ni el derecho de entrar a un banco o solicitar un financiamiento que lo tienen en el apoyo gubernamental pero no son reconocidos como agentes económicos insisto sector que genera el orden de la comunidad de la Liga Nacional o sea el alargado el economista el aspecto y el medio de la revolución lamenta lo que genera alguien en el mundo de la cultura y somos millones a la ley y somos despreciativos entonces si tiene que ser esta ley que marque la vista hacia adelante presente y es sumamente complejo este hotel que describía hace rato ya tiene una complejidad mucho más grande cuando nos preguntamos las sociedades de gestión colectiva estas que agrupaban a los músicos para que imprimieran sus aceptados y lograran los derechos de autor que error deben llevar hoy en día cuando los creadores directamente interactúan transmiten sus contenidos y hasta cobran con sus audiencias la cadena económico cultural económico creativa está aumentando permanentemente siempre pongo el énfasis cuando alguien me dice es que hoy la cultura opera así pero solo hoy porque mañana hace tres años cinco diez el tema de preocupación para la gente de derechos de autor era mp3 los intercambios peer to peer es lo que yo decía es que estos intercambios hay en mi tiempo en el que ya no es descomendible de los usuarios es crimen la descarga y son muy poquitos años los que están sucediendo nunca en la historia de la humanidad hemos creado producido tanta creatividad como hoy y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido esas capacidades de apropiarnos de tanta creatividad y sigue creciendo entonces esas capacidades tienen que estar enmarcadas aquí un punto adicional que yo como comunista no soy abogado pero yo creo que esta debe ser una ley general de cultura que abrace los elementos de derechos culturales que abrace el capítulo económico que abrace los componentes de conectividad para la cultura porque si solo lo enfocamos y si esto puede tocar fibras muy sencillas pero si solo lo tomamos como una ley de derechos culturales podemos estar dejando fuera muchos elementos yo hasta donde entiendo los marcos legales me voy más por una ley general que enfatice los componentes de derechos culturales pero sé que hoy hay una moda para hablar de los derechos culturales perdónenme por decirlo tan abiertamente pero también empecé diciendo renuncio a usar las industrias culturales y las industrias que requieren me parecen figuras si no pasajeras no suficientemente robustas para este marco legales puede costar ajustar y actualizar me voy más por una ley muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias 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 yo quiero aprovechar prácticamente en un minuto con un día después de dos preguntas como decía en el colegio de los negocios de los negocios quiero agradecer a cada uno de ustedes estas intervenciones que han sido muy interesantes y sobre todo voy a invitar a la reflexión del día de hoy y sobre todo seguir trabajando para que nosotros vamos a seguir en la diferencia y creciendo las propuestas desde cada uno de nuestros ámbitos y desde cada uno de nuestras pincheras por la mano y bueno este es la más comercial que se haya en el medio es por favor no se vayan ahí que se hablan con ustedes muchas gracias perdón buenas tardes bueno yo no sé su nombre pero si ya tengo a ver si es su nombre para que les explique ¿cómo vamos? buenas tardes mi nombre es Elizabeth Rosa Marisuel y no estoy muy fácil y aquí se ha dado un tema sin embargo quiero visitar a los participantes de esta mesa porque me llevo a cada uno de ellos algo significativo o algo que me está haciendo ruido y que desde luego tengo que informarme con un punto de más mejor uso primero a nuestro primer comentario quiero agradecer su sensibilidad la actualización respecto de las opciones y la coordinación tecnológica respecto de los corpos originarios esto es algo muy que se refleja y que efectivamente mientras no se ve un alcance laboratorio van a ser inmersos en la misma digamos en el mismo resal y eso conlleva a ver con cierto desprecio en torno a nuestro segundo participante quisiera saber cuál es el contexto de este renovado interés para abordar esta ley que fundan aquí para poder sobre si son presiones externas o internas tengo la impresión de que solamente acudiendo a instancias internacionales es cuando se da una atención o de problemas porque la necesidad de un acuerdo y por otra parte si la cultura no viene de arriba del gobierno o de las decisiones políticas y económicas en este país entonces como es que la gente se imagina a estos amigos como la gente que va con crecimiento de de todos los originarios no puede ingresar ese nombre la gente que viste prendas de culturas originarias no tan fácilmente ingresa en la y lo digo porque en alguna nación acudió a una conferencia y por otra parte este cómo dentro de este contexto de cultura es que se ponen marcas de marcas de comida rápida y transnacional en lo que son contextos como el solo en la Chatepeque para el maestro que es que me ha motivado ha exorciado el campo y el tema de las matemáticas porque cuando hacemos un lenguaje complejo y genio para nosotros que somos de esa materia nos permite abordar los aspectos que nos ha manifestado sobre lo que estamos y en torno a la diversidad de la cultura gracias muchas gracias me parece que vamos a dar en los comentarios para que después puedan hacer una conversación otra cosa que me gustaría decir es que resaltar las distintas especialidades que queremos poner y que hemos invitado como ustedes vieron en el programa a mano de un caramano que es un muy destacado su voz era muy importante para nosotros sin embargo la visión de la diversidad es muy importante para nosotros vamos a tener la oportunidad de a ver continuamos muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes a mi me interesa mucho he venido siguiendo a mi me interesa sobre todo en esta reunión con la doctora Sanz en el centro nacional de las artes para la salud de los derechos culturales y los derechos humanos y me parece muy importante que este capítulo de economía que se esté tomando desde la Secretaría de Cultura pero me parece que es un trabajo que se debe tratar de hacer más global y poder tener influencia desde otros aspectos que a su vez toca ¿a qué me refiero con esto? yo tengo 20 años en la Secretaría de Cultura y me tengo la oportunidad de iniciar la Secretaría de Cultura para ver cómo subir toda en la Secretaría de Cultura unos años de que se cambiara y puedo decir que lo que fui viendo de construcción de políticas culturales y de desarrollo de programas me permitía decir que había un trabajo básico fuerte y de grandes personas permitidas como lo dice usted que somos este capital que trabajamos y que sí producimos que no somos sociosos sin embargo hoy estoy desde la parte emprendedora como le llaman ahora me doy cuenta que hay una falda y de estructura que permite este desarrollo por un lado ahorita hay tiempo de pasar por todas las instancias que pertenece a la Secretaría de Cultura no tengo ni un tipo de prestación ni nada habiendo escalado con los esposos y responsabilidades pero lo otro de la parte que se haría que hoy me veo que no puedo sacar con la economía porque los bancos no permiten que esa economía sino es una institución que pase de forma digitalizada el pago o sea si no está registrado de forma digitalizada no creo que vayas con un cheque diciendo que es el Instituto de Cultura de Europa porque no te considera tener fui al instituto fui al instituto de derechos del autor a el proceso de productos que no están conseguidos no hubo forma ni por arquitectónico ni por tallero ni por nada que hubiéramos colocado dentro de los cursos y demás no hay forma de generar estos procesos culturales no productos y procesos culturales que no hay forma de registrar hay toda una falta de definir si somos innovaciones agrupaciones que haces personas físicas o personas normal creo que hay mucho trabajo que hacer en decir realmente estas personas que generamos un grupo y que estamos realizados en este 3.6 o en este 7.2 y demás que realmente tengamos un grupo con personas que nos desarrollamos en ello las posibilidades de generar cualquier otro desarrollo profesional que se quiera creo que hay mucho que trabajar desde esto y ya no me refiero a aquellos que siquiera tienen la posibilidad de ser conseguidos como personas en proceso cultural y ahí me refiero a atesarlos por los originarios que no tienen la posibilidad tan grande de que se puedan conseguir constituir o ser acompañados muchas gracias hay 14 de la participación y por favor 3, 4, 5, 6 ¿ok? intentes hacer unos sobre ellos para que podamos hacer después poder contar pues solamente quiero saber los otros que vienen dentro de las redes y nos agradecer que hay esta mesa redonda en el trato de la sociedad de la arena y trabajo en la educación y en la traducción y mucho hace trabajo en emisiones comunitarios y me salto cuando me hizo mi sorprendido que dicen que las políticas culturales deben de surgir de abajo pues resulta que con esos comunitarios produjeron varias instituciones y pues muchas comunidades lo retomaron pero el camino desde arriba entonces mi pregunta es ¿qué tanto está preparada nuestra población en México para proponer actividades culturales de trabajo? creo que falta mucho por hacer y pues me llamo en mi parada y soy de la idea gracias gracias aquí gracias por todo mucho bueno mi nombre es Juan Javier y eran un par de comentarios que vamos a hablar de la multiplicidad de lo que es pero me hace río que hay de repente tantas y tan poco tiempo y en qué sentido bueno qué viene qué es lo que va a pasar nosotros como comunidad cultural como sector de cultura que nos toca empezar a generar la mesa de diálogo y hasta donde generar la mesa de diálogo no puede ser a parar procesos creo que el documento orientador de la ley general de derechos culturales es un cambio radical en la forma de que se empiece una legislación para el amor es decir ya no es una ley para la cultura que es porque la cultura no es segmentación del universo cultural sino que es darle peso al ámbito de la vida cultural de la participación de esta vida cultural en el principio por la zona que está en el principio del primer constitucional y ese ínculo no es brutal y esa botanada va a ir más lejos el documental acerca de los procesos de cómo empezar la parte orgánica para comercializar conflictos culturales yo tendré mis dudas si con ella poner esas opciones de conflicto como la ley motivo pero si había que empezar a plantear la instancia en términos de la transversalidad que va a tener o que debe de tener la ley para que pueda dificultarse no solo con las funciones de derechos totales y nacionales sino empezar a generar otro tipo de mecanismos de la contaminación que albín coscurio entre las sociedades de los tratos para que en casos completos y controvertidos entre otro tipo de mecanismos políticos que generan otro tipo de debate y que visitarían otro tipo de formas de enfrentar ese tipo de conflicto y que no fuera solamente bajo una lógica económica mercantilista no sé en esta transversalidad que pasaría con ese vínculo educación cultura que tanto se va a empezar a dividir esta forma de poder un diario intercultural que sea un diario intercultural y no sea solamente imposición de un diseño que viene como para fabricar digamos la parte me da más dudas y miedos que esa de cómo pueda resolverse muchas gracias acá tenemos muchas participaciones de la comunidad ¿sí? 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 Bueno, yo soy maritaliano de la dirección de los que en el sector de la sociedad que vive bueno me gustó mucho la participación de todos pero quiero comentar para cada uno una cosa breve no sé a su Diego nos conocimos en otra junta sobre que teníamos que hacer un evento sobre los bicholes cuando empezaba el problema de la cultura bueno me interesó mucho lo que dijiste de la ley de la Secretaría de las Culturas eso me recordó me transportó hace como treinta y tantos años o cuarenta cuando se creó la Dirección General de Culturas Populares se creó con el nombre de Coordinación de Cultura Popular el subsecretario de Cultura que regresaba directamente a la Secretaría era Jorge Soler el director era de Culturas Populares era Rodolfo Están de Carles en Paz Escanso y el subdirector de Ollé Durán era una institución muy interesante porque era muy horizontal a los que acabamos de ingresar que éramos jóvenes nos llamaban a las juntas donde de ellos recuerdo que hubiéramos doce personas incluyendo a los que mencioné y se luchó mucho para cambiar el nombre entonces se logró y ya no se llamó Coordinación de Cultura Popular sino la Dirección General de Culturas Populares en plural entonces ahora que tú comentaste esto creo que es muy cierto lo veo difícil ¿no? porque pues la Secretaría de las Culturas pues no sería el doble de acuerdo a lo que hemos escuchado esta noche bueno me voy a un problema muy concreto en un folegal que también me tocaría a ti ¿qué se puede hacer? porque tú decías que no hay un reconocimiento moral del patrimonio y yo diría además de moral no sé cuál sería el término pero voy a decir el ejemplo los buchones entre ellos que son los tibiotrabajo por eso pongo este ejemplo y me regustó mucho lo que dijo Esteban de los que estaban en esa biblioteca tiene pues bueno son artistas por excelencia y sus motivos simbólicos están siendo expropiados a todos los tibiotrabajos Pineda Pobalín es la más famosa con diseños cáncer no de los tibiotrabajos tiene prácticamente todos los tibiotrabajos y bueno acuérdense lo que pasó con los miges que una francesa llenando a una mige por haberle copiado su motillo una modista o diseñadora y era lo que es ¿no? Bueno esto yo lo he debatido con jóvenes luchones abogados hemos estado hablando de discusiones largas en Tepic y ¿qué hacer? para que estos motivos estos símbolos se puedan registrar arguyen que porque no hay un autor ¿no? como derecho es de autor que llevas el grito de que es a tu nombre etcétera sino que es de un pueblo ¿qué se puede hacer en relación a esta interpretación que creo que debe incluir entre lo que se ponga a estar ahí? Bueno ahora al CERBAN quisiera yo platicarle nuestras experiencias en oportunidades populares de los 15 años creamos un centro de información y documentación muy rico que tenía cinco acervos se dañó con el temblor no dañó lo logramos en el 85 por eso estoy hablando casi de la historia y pero el centro sigue existiendo dado una cuenta si puedes en el museo de culturas populares en Hidalgo yo creo que ahí lo que habría que hacer es darle una inyección de dinero y de gente los materiales son muy ricos son los producidos por las unidades regionales de la dirección sobre todo pero no tiene difusión como tú dices van muy pocos a consultar pero yo creo que valdría la pena darle fuerza y depende de la Secretaría de Cultura otro ejemplo ya lo último para Esteban también y un poco también para Piedra en el siglo XXI la comunicación digital estos jóvenes que mencioné algunos abogados otros comunicólogos de la Universidad Autónoma de Nayarit tienen dos organizaciones una de estudiantes y otra de regresados en donde están produciendo animaciones culturales de mitos de leyendas de varias cosas y están tratando de en el férigo si pueden métanse se comunican entre ellos muchísimo pero sobre todo están empezando a hacerlo en bichón que es lo que se decía de la lengua del alfabeto que es un alfabeto que se luchó mucho para que se unificara porque había muchas repliéramos clépticos porque en la diaria de dejar eso entonces eso es el comentario gracias muchas gracias bueno dos patroías doctor en la tupor considero que todo lo que ustedes han permitido hoy aquí en esta magnífica reunión adolece un gran padre sí creo que debemos empezar a los actores sociales los actores sociales aquí se dice siempre fueron los originarios originarios somos todos los nacidos para pasar con suerte para pero en este diálogo que se ha detenido a un maduro muy avanzado de esta legislación considero que se debe dedicar a los actores sociales quienes son sí pueblo el pueblo el pueblo ha sido cerrado permitido una diversidad cultural ante ángela y muy indígena aquí se han tocado códigos de falta de difusión y es que me tocó trabajar en el cerro de judíos en el barco de donde hay difusión comunitaria que por institutos la proponía la zona ecológica que me propone explorar en el entero está en el público sin embargo en el Instituto Nacional de Historia de Ciudad Ciudad de de Yo soy un fórum de tu cosa y yo considero que todas estas grandes decisiones que se están tomando sobre la legislación o sobre la configuración de un sistema de formas deben estar presentes en los actores deben estar presentes los atrasados cuando va a estar en la y finalmente como lo han dicho muchas personas más están comprometidos con las comunidades independientemente de que ésta sea no solamente son pueblos de índios es despectivos es despectivo llamas a los originarios llamas a los nativos o como decía más en el grande en el siglo 16 uno de los comunistas tan famosos estos naturales es miedo de que empecemos a convocar a los alimentados y a los santos porque tenemos que ser dentro que tienen ellos yo por momento traté desde un principio desde que salí de la Universidad de Antropología hace varios años en 1983 porque gracias al pueblo pude estudiar investigador nacional del policía nacional de la universidad y empiezo que bueno lo a esteban prox lo levi desde que la estudiante y organiza sus sus escritos muy críticos y muy acercados somos dos compañeros y son hijos de la guerra y finalmente creo que es una muy buena oportunidad para luchar que no no ha presupuesto hasta este momento en ninguna naturaleza lo que estamos formando por el artículo 1000 para contratar gente para que continúen nuestros proyectos y por el artículo 3000 que es la forma en que se van a mejorar usted es economista que también es muy ser real se debe considerar eso yo quiero entender el Estado que es el padre y entonces para qué queremos Estado si no hay que cumplir nuestras limitaciones muchas gracias muchas gracias Buenas noches. Conociendo los votos que son nuestros legisladores y nuestros senadores, y los rados que son nuestros gobernadores, pudiéramos proteger el Instituto Insignia de la Cultura de México, que es el mundo. No sé si es el pueblo, por lo tanto desconozco si están en el gobierno de las organizaciones, pero sí existen algunos de los postos, que es esto, en que indican cálculos en el Instituto Nacional de Antropología y Historia, a que se lleve a su administración, como ahora, a toda semana, por el Instituto Nacional Autónomo de Antropología y Historia. Buscar su autonomía, como lo tiene la universidad, como lo daba el consejero y el público técnico, que no es imposible de lograr, desde luego hay mucha gente del Instituto que me ha comentado que es imposible, cosa que no hay imposible cuando se quieren hacer las cosas, porque, ejemplo, tenemos las empresas como PENES, que accederán el gobierno entrando en economía en déficit como en Matarota a la venta, y no se vengan a hacer las instituciones para proteger lo único que tiene México realmente. Gracias. Muchas gracias. 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 Somos un país que, en más adicionales del maturismo, para mí el maturismo tendría que ser una subsecretaría económica. O sea, no es necesario que tenga empleo o estructura que tiene actualmente para hacer una secretaría. O sea, cada vez vamos a hacer una administración pública y eso genera una mayor cantidad de recursos. Tenemos 11 organismos autónomos, o sea, en la actualidad, con 11 organismos autónomos. ¿Y para qué surgen los organismos autónomos? Pues surgen, de alguna manera, cuando una de las áreas o actividades no están realizando las funciones que se esperan. Yo creo que darle autonomía adivinada también en realidad sería lo que sucedía cuando estaba con la punta, un órgano desconcentrado, con una estructura rara, cuando teníamos, cuando tenemos alina como un órgano descentralizado y cuando teníamos alina como un órgano descentralizado, que cada quien realizaba sus funciones por su cuenta, desconcentrado de lo que era que con la punta era algo inverosímil, pero era un órgano desconcentrado de la administración pública y controlaba dos órganos descentralizados. Es absurdo. O sea, el INA y el INPA surgieron por una ley, por una discusión en el Congreso, por un decreto. Y la validez que nos vamos en términos, digo, no validez en el término, la estructura está por arriba, una ley, un decreto presidencial. O sea, tenían más, deberían tener en sentido estricto más fuerza el INA que el INPA que con la punta. Pero en términos políticos económicos, que era una gravedad, que estaba por arriba de la línea y el INPA. Yo desde el primer ejemplo es cuando llegó el niño chiquito y empezó a pasar a la casa. Así pasó. O sea, llegó un punto en que con la punta tomaba las decisiones de lo que se les sabe en el INPA. Y eso era algo terrible. Y las funciones. Las funciones. Es más, yo hubiera hecho un cuadro para un trabajo en el cual veía el cronograma de INA y veía, perdón, la ni grava de INA y veía la ni grava de la punta. Y ahí se repetía. Y era gravísimo. Estaban resolviendo funciones. Y grave. Porque entonces con la punta estaba realizando funciones que poder y correspondían a INA. Y con la punta estaba realizando funciones que poder y correspondían al mal. O sea, era un terrible problema administrativo que en términos de recursos económicos que hay, sí ya no me vendo porque sabe de tema. Pero era gravísimo. O sea, era un tema de un gasto innecesario que sí tenía que… Yo creo que la idea es tratar de aprovechar de mejor manera los recursos. Sí sigo siendo convencido de que las comunidades, sí sigo siendo convencido de que las voces tienen que ser escuchadas, que este tipo de espacios, que las discusiones que se realizan diciendo, ¿de dónde surgen las propuestas o las ideas del Congreso? Pues creo que muchas leyes que han salido mal, no culpemos a nadie, no culpemos a los deputados que nosotros no estamos en los foros, le corresponde a la academia, discutir, le corresponde a las comunidades indígenas, le corresponde construir, han identificado el concepto de democracia, pero real. Y la democracia lo dice en el artículo… No va a haber una mojada, pero el artículo tercero constitucional, cuando habla de la democracia, habla de que la democracia no es entendida como una estructura jurídica, sino como un mejoramiento de vida económico, social y cultural. Cuando se habla de la democracia es una participación social. Yo creo que qué bueno que existen, cuando dicen qué mecanismos se tienen construyendo los mecanismos. Uno. Y dos, que creo que es lo más importante, no es, y es que a veces se espera que el Estado se haga el llamado, o el gobierno haga el llamado y nos diga, ¿qué quiere? ¿qué pretende? No. Creo que también nos corresponde a la responsabilidad social. Y la responsabilidad social, yo creo que he dicho, lo agrada, la construcción de los derechos humanos a través de la historia, antes los derechos humanos se entendían como el Estado que nos otorga. Durante históricamente fue la revolución francesa por los ingleses, en Estados Unidos lo que se buscaba era que el Estado que nos otorgara. La definición de los derechos humanos actualmente llaman que nos otorgue, que me lo reconozca. Y cuando hablamos del conocimiento, no es que nos lo estás dando, es que ya los tengo. Y el simple hecho de tenerlos es que me los tienes que reconocer. Entonces yo creo que la tarea es pensar en qué está haciendo el gobierno, el Estado es el director, por decirlo, qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo las estructuras administrativas, sino el ejercicio es que la sociedad civil, las organizaciones, las comunidades culturales, las comunidades académicas, las comunidades académicas, son las que van a ser los cambios. No soy la condición de eso, y quizás sería un tema autótico, como algunos dirían, pero no, yo creo que de ahí va a partir. Creo que los cambios reales se van a revisar porque además hasta como mencionaba esto, las voces críticas ahora están escuchando más las redes sociales juegan un papel importante. O sea, que ya hay una forma de discusión y de depresión social que antes no existía, justamente. Yo creo que parte de ahí, mecanismos de participación ciudadana, la participación ciudadana puede ser una de las herramientas más importantes que se puede hacer. Yo creo que nosotros cumpliría y les agradezco inmediatamente que los están con nosotros. Muchas gracias. Yo quisiera nada más decir acerca de este tema, que no había contemplado. Estamos hablando de la Secretaría de Cultura, Religión y Deporte. Es lo que se está creando ahora. Que juegan, entonces, hay críticas en torno también a eso, pero ya no me voy a meter ahora en el chino. Gracias. A ver, primer punto. Encantado les comparto mis libros. Si me mandan un correo electrónico a, después de mi correo, es epiedras, arroba epiedras.net. Les comparto cuánto hablan de la cultura y varios libros más de los cuales tengo que tenerlo. Entonces, les comparto cuánto hablan de la cultura y varios libros más. Incluyo si ustedes tienen la lista de 18 que tengo y distribuirlos libremente a los muchos de los que estuvimos en el mundo, que tenemos que ser leídos y criticados y impotentados. Preguntaba a Isabel a qué obedece que hoy sí y antes no y hoy día a la buena fortuna. Hace seis años que distribuí junto con uno privado por el proceso. O sea, una iniciativa de él, un cambio de la luz pública. Fue la primera vez que escribí un capítulo económico. Hoy se presenta en la cultura, en los procesos, tú sabes que se convierten en cabideos y empujes, pero yo prefiero eso. Insisto, no me asusto, no soy un político de los procesos legislativos. Prefiero que sí se estén discutiendo aquí, entre diputados y senadores, a que se queden otra vez ahí formando todo esto. Yo invito a que toda crítica que hagamos a la política cultural, a la forma de abordar la cultura, sí, la hagamos a los legisladores, la hagamos a los aleatorios públicos, pero la hagamos en primera persona. Somos una sociedad muy grosera hacia la cultura. El padre de familia que le dice a su hijo, antes de estudiar para ser conservista, le saca su título, la naturaleza, está cumpliendo la misma majadarías de la cultura, el legislador que le expresa, el servidor público que les atiende. Es increíble, por eso yo creo desde la óptica, desde la plataforma económica, que los números nos pueden ayudar a convencer conciencias de la importancia, si ante la evidencia estética, social, no reconocemos todo ese valor que tenemos de la cultura. Y lo vemos, pero no hay que trabajar por el intervío, por todo este valor, no lo tenemos. Y eso es un tema, volvemos al tema de la seguridad social, que el creador, insisto, es que genera 7.3% de protección interno bruto, no tenga derecho a la atención médica, no tenga derecho a guarderías, no tenga derecho, aquí creo que es, bueno, es importante, a jubilación, siempre digo, nunca he conocido a alguien que me diga a su hijo de jubilada, se muere, se muere, se muere, entonces creo que así sea. Entonces, otra vez, los números nos ayuden. Sin embargo, esa es mi preocupación de economista. Llevamos en México casi 20 años de una tradición impresionante de generación de indicadores de estadísticas y de análisis, y esos indicadores los veo siempre en los libreros, en los discos turos, y casi nunca en la política cultural. Otra vez, como la estructura la tenemos de la humanidad, los números de la cultura se nos quedan en un carácter, en el mejor de los casos, decorativo. Decía Pancho, el esfuerzo por la cultura nunca es suficiente, el presupuesto tampoco es suficiente. Sin embargo, yo creo que ha habido esfuerzos por abrir hasta algún punto toda esta discusión. Insisto, hubo reuniones de consulta hacia la ley. Yo vi ahí desfilar a un, yo fui invitado a tres, en diferentes puntos de la República, pude desfilar a dos, tengo un compromiso para una de ellas, pero vi desfilar ahí a muchísima gente, y faltó muchísimo más. Creo que la naturaleza de estas reuniones era opinemos abiertamente, entrevistamos en ese sacar de los bolsillos iniciativas más o menos transparentes y abiertas, pero, pues, ahí está. Nunca va a ser suficiente, pero si la cultura es transversal, si todo es cultural, todos debemos participar con una opinión, sin duda. Este, en cuanto al tema de respeto a la remuneración, todos nosotros conocemos historias clarísimas. La remuneración a los creadores, a los generadores de contenidos culturales, es increíblemente violada. Ya mencionaste el caso de los jugadores, el caso de los intérpretes o de los poetas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado novelistas que digan, te invito a que hagas una presentación y cuando piden alguna remuneración, dicen, no, la remuneración va a ser que voy a proveer un espacio en una audiencia, como si toda esa obra era sin incurrir en ningún costo. Pero otra vez vuelvo al tema, socialmente tenemos ya que respetar a la cultura. Y ahí padecemos muy fuertes. Y sí, hemos alguna vez invitado por la culta a una reunión binacional con Francia. Y esta es una anécdota personal, pero íbamos por la calle, la titular de la culta y yo, y me dice, mira, vemos a un chico con un violín. Y decimos, y me dice, mira, un joven preparándose como artista. Martes, 11 de la mañana, le digo, qué maravilloso. Ahí me decía, toda la fundación de Estado lo apoyamos. Le digo, qué maravilloso. Pero, ¿qué pensaríamos si estuviéramos en la Ciudad de México y viéramos a un chico de un martes a las 11 de la mañana con una guitarra al logo? Y le digo, ¿qué hace este bajo aquí que no está estudiando? O sea, mismo evento socialmente abordado de manera diferente, castigamos mucho a los creadores aquí. Y si les contaba mis historias como cuando me visitan, cuando digo que me dedico a la economía de la cultura, son expresiones de, ah, caramba, tan mal economista eres, que no pudiste dedicarle otra cosa más seria. Y lo digo de repente de colegas, pero lo digo de think tanks de la mayor expectabilidad, en donde el rector me ha llegado diciendo, oye, la verdad, la verdad, no es esta una agenda personal, tú ya no has un cargo de investigación. Entonces, este debate, a veces, pasa, o bueno, o bueno. Pues, es un poco de acuerdo, suman muchas historias que no nos dan buen sabor de boca, pero es, socialmente, esta desatención, este desprezo, que a veces este no reconocer, hablo desde otro, desde mi plataforma, la contribución también económica, además de la social y de la ley, por eso me encanta escuchar el comentario del cuadro de habitaciones, donde tengo una de las grandes oportunidades de referencia al proceso constructivo, y se me hace una estación maravillosa en un tiempo, porque todavía no tenemos acceso a IFM y a muchas más capacidades convergentes. Pero, como eso, en un barrio público, en un barrio comunitario, necesitamos mucho, mucho más de poder desarrollar. Básicamente, es lo que quería decir. Y agradezco, también agradezco, siendo economista, siempre sé, que vayan invitando, y encantado de agradecer y de participar. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros panelistas. Les agradezco habernos compartido sus conocimientos, sus propuestas, sus profesiones. Gracias a ustedes por haber asistido a esta mesa. En fin, para ver, es nuestro punto de llegar. Y aquí estamos. Espero que lleguemos mucho, nosotros, para continuar, porque no es una temática cerrada. Tendremos que seguir reflexionando. Y esperemos que tal vez se escuchen bien en muchos foros, en el Centro de los Derechos Ciudadanos, a darles una opinión. Informada, sensible, como ustedes quieran, pero no tenemos que estar. Hasta pronto, y luego. Aplausos. 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 Gracias.